Me laggeo Y ahora si voy con un copa de... Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, es que está escribiendo, men, está escribiendo Vamos, vamos, vamos Le he matado a nuestro amigo, le he matado a nuestro amigo Le he matado a nuestro amigo ¿A quién, men? Ah, sí, a mi amigo, a Agba Vamos, vamos, vamos Los matamos, los matamos, mira a Metraeta que tiene que buen estar No, 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 no No, men, hay que mantener la paz, entre más seamos mejor Alex, ¿tú estás aquí? Alex, ¿tú estás aquí? Eeeeh, quiero ver Estamos en AM11, estamos yendo No, no tenemos arma de revijo ¿Puedes irme a buscar madera? Mira, men ¿Para qué? Para Para fundir el sufuro que nos queda, men Si no, no puedo hacerle un explosivo Vamos a darle plomo a esa gente Oh, tenía arma, men ¿Ulysses tenía arma? ¿Quién? Este, Alex El vato sí Yo sí tenía, una arma culera tenía, no Sí, pero yo le tiré, yo le tiré dos tiros a cada uno en la cabeza Litro Litro, ¿dónde estás? Soy Ulises y vengo aquí con Richie Litro Miré una caja cayendo ahí, cajero ¡Uy, cojo, me sigue un perro! ¡Uy, cojo! 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 Matamos a un perro, pero no, no era controlador ¿Dónde estás, men? Litro Litro, ¿estás acá? Estamos muy cerca, vamos a alejarnos, Ernest, vamos a alejarnos Sí, los francotiradores, alejense, men Sí, pero te tuve que salvar ahí con la F5 ¿Vamos, cojo? Espera, 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 es que deja que los francos se alejen, men Los francos, ahí estoy andando con unos, con unos de menos Ellos son mis francotiradores, men, yo solo soy el de las negociaciones aquí No me arrepientes de Litro Dile que con el último que negociamos, le lo tumbamos, cabrón No, le matamos la mamá a la abuelita y después le tumbamos, cabrón Díselo Que le pregunta a Dylan por las negociaciones de nosotros Le tengo, le tengo la mirilla en el entrecejo Nada más que te diga, te falta el respeto para que lo voy a meter Y la, y el arma que tiene me gusta, se la voy a quitar Estamos acá abajo, nos maldaron a uno Eso es laima, chico Sí, me chingaron Vengan, malparido Arriba el M11, dice ¿Comida tiene alguien? ¿Comida tiene alguien? ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está? ¿No lo pisa todavía? El M11 ¿Ese escopeta me sirve de mí? Coge, coge, coge la escopeta ¿Tiene municiones? De una, tiene una sola Vamos Bueno, no nada Chico, pero no te metas con el hermano, el hermano no hizo nada No me importa Men, le puedes mandar un mensaje directo a Nitro, no se porque a mi no se me mandan A ver, ¿qué le digo Nitro? Dígale que dónde está, dónde está exactamente Es que es... ni... Ni... Sí, por eso, lo he intentado Lo he intentado de nada Ya se lo envié Fue una trampa, brother, yo creo que fueron esas imágenes Sí, habla igualito que su hermana viejo Mira, aquí hay un lobo Pero igual, men, somos más que... Sí, pero tengo 39 de vida, necesito comida Yo tengo comida, men, tengo comida Le mandé al Nitro por privado, ¿dónde está? Aquí está una lata de tono, ¿dónde está? Y va a ser el Rey Y va a ser el Rey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Richie, ¿dónde estás, men? Que si estás... que si estás en el M11, Ulisse Sigue, estoy aquí, men ¿Estás esperando, men? ¿Quién es ese, men? Ah, el Lobo Papi, la comí... ¿He venido un perro a matarme? ¿Quién quiere quedar? Ah, Blows, no, no sé quién es, men ¿No te dice dónde estás, men? Es... el Day No, me pregunto si estamos en el M11 y le dije ese El perro se come El perro se come El perro se come ¿Qué dices? Sí, lo tienes que cocinar en el... Sí, 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 se come Ese guarda espalda delicios No, no veo ese vato, men No veo a Nitro Tu casa de la cagada, men Dice que si no ves la gasa Es Nitro Sí... O sea, estamos aquí en una casa encima de la montaña, a decirle, pero... Pero... No lo hallamos Tenemos que meter tiro en la cabeza para estar el loco ¿Cuál caso? Yo creo que... Oye, esos francotiradores ¿Se fueron? ¿Se fueron? No, estoy aquí, francotiradores No, los otros, los otros ¿Al con uno? Los otros Ok ¿Los otros? Los vatos Vamos, vamos a M11 Están en M11 ¿A dónde? ¿Pero eso está M11 aquí o no? No, no, eh... Ah, más arriba Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Vamos, vamos Ah, más arriba Ah, más... Arriba, up Vámonos, vamos Más arriba sería al norte Por acá sería siguiendo la carretera Siguiendo la carretera Siguiendo la carretera Yo me voy a ir con la motosierra Silencio, silencio, silencio Venga, ábranse Recuerden abrirse, men Que no lo vean Vamos, vamos Vamos por arriba Vamos por arriba Vamos por arriba No, pero este está forrado Ahí no podemos pasar Y nos vamos a matar El alambre Nitro Nitro, estás por aquí ¿Me han anunciado? ¿Me han anunciado ustedes? Nitro Nitro Ahora sí, porque he encontrado una pila de cositas Nitro Nitro Nitro, esta es tu casa Soy Ulisse y vengo con Richie Nitro El pinche wey de las negociaciones Nitro, estás aquí Hola, Nitro No, nadie, men Nadie aquí ¿Me escuchan? Ahora sí, te escuchamos Pero no te vemos Sí, sí, te escuchamos ¿Dónde estás, men? Vamos a buscarle a Pablo Te traemos serenata, men Para que confíes Mira, estamos acá entre Estamos entre Una, dos Y el amigo de acá de ellos Sí, sí, men Estamos buscando a Pablo Mira, por ejemplo Este vato es de equipo contrario Mira Si lo hubiéramos querido matar Ya lo hubiéramos matado Él es de equipo contrario al mío Sí, sí Yo no le conozco a ninguno de ellos Si querés lo puedo matar Si querés lo puedo matar Por mí no hay problema Pero creo que a él no le va a gustar Es que me mató muchas veces, Pablo Mira, te cuento Una breve historia Por qué queremos matar a Pablo Sí, sí Recién Recién le mató a su amigo Este A principio Pablo era parte de nuestro equipo Es que a mí me robó todo Ajá, y nos cambió la cerradura Nos cambió la cerradura de la puerta Entonces Todo nuestro lucero quedó con él Y él se fue con sus amigos O sea, se Se robó la casa, digámoslo así Él me cuida la retaguardia Entonces por eso le queremos meter ese 4 Hasta por el ano a ese vato Lo mismo me hizo a mí Específico Mi brother Y si querés saber qué es lo que voy a hacer Con el cadáver de Pablo Le voy a meter esto entre las nalgas, mate Y después el Insane se lo puedo medir ¿Quiénes son los que están en la montaña? Bueno, no los vamos a comer Son mis amigos Para que te crean Son también gente Ah, el amigo de él Sí, no te van a hacer nada Menos que vos no disparen, men Como te digo Yo no ando nada de loot Bueno, o sea, no traje nada Tenemos francotiradores, dile, dile Sí, sí, mis amigos vienen Solo por si se hace caos Pero como te digo Del caso contrario Si nos querés apoyar Bueno, y si no pues ni modo Un hackero que tiene él Lo único que queremos es matar a Pablo, men Solo queremos matar a Pablo, men No nos importa nada más ¿Y eso es un caballo? Hay un caballo, sé que No, no, déjale Arriba hay dos, men Tengo dos Son tres, ¿no? Son dos Dale, dale, vamos a estar aquí afuera ¿Y esto qué pasó? Dice que va a hablar con su compañero, dice Pónganse serio, caballero Que se va a formar la mundial aquí ¿Y qué, Richie? No tenés a nadie más, seguro Ningún amigo que se pueda conectar ¿Quién es este? ¿Quién es este que está arriba? Es el Richie, es Richie, es Richie Espera, espera, espera Si se mata es Richie Es Richie, Richie, ven, ven, ven ¿De qué país eres, men? ¿De qué país eres, men? ¿De qué país eres? ¿De qué país eres? ¿De qué país eres? Sí, sí, sí ¿De Perú? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Mátalo, mata! ¡Perúan o menos?! Pregúntale algo de Perú para verse cierto ¡Ah, eh, eh! Me dolió cuando habló mal del Perú Pregúntale algo de Perú ¿De qué Departamento eres? ¿De qué Departamento eres? ¡Dime! 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 Eh, no De, 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 de... ¿De qué distrito? De, de... ¿Dime, dime, dime? Estaba en... Estoy en Lima Ya pero en que distrito estas? Dime, dime, dime! Dime cabrón! Habla o te cantamos una canción? ¿Tienes distrito WTF? La canción del WTF? Mátalo! 3, 2, 1... Y lo mataron! Y por que lo mataron? Estaban mintiendo, puta de puta Quiero su chaleco, puta Nadie se mete con el cartel de Rillo Aprendan huevones Me sirve, me sirve el nombre Y ahora nos vamos a comer el cuerpo pa'ca prenda, puto Ay, hijo de puta Por razón sabían que donde estamos Ahora como le explico a los otros vatos que por que lo matamos, men? Va a querer venganza, men Dice, dice, dice ¿Qué? No tiene distritos Me mató el buzo, ay dios Bro, mira, te explico por que hemos disparado El vato del que traíamos Me lo dices, me lo dices El vato que traíamos lo descubrimos que no estaba mintiendo, men Probablemente era un infiltrado de Pablo No sé si alcanzaste a escuchar la conversación Caldial, Emilio ¿Por qué está el peruano? Sí, un poco, pero... Mira, todos los vatos que vienen conmigo Mira, todos los vatos que vienen conmigo Bueno, la mayoría son peruanos, men Y le hicieron preguntas de Perú Y obviamente no sabía cosas de Perú Entonces, se hizo sospechoso Por eso los mataron a estos vatos Si querés preguntarle cosas de Perú, preguntale Yo no soy de Perú, pero yo sí Si querés comprobar, pues ¿Qué tal? Somos de Perú. ¿Qué tal, qué tal, bro? Es que el vato no... Es que... lo que pasa es que hablaba igual que la hermana de Pablo. Y luego le preguntamos de qué país era y dijo de Perú. Pero obviamente no era de Perú. Nos estaban mintiendo, Main. Nosotros odiamos las mentiras. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo son, Main? Tenemos misiles también. Si quisiéramos raidiar su casa ya lo hubiéramos hecho, Main. Echense para atrás. Dejen solo al que está hablando. Sí, sí. Retrocedan, Main. Retrocedan, retrocedan. Para que confíen. Retrocedan, retrocedan. Dejenme hablando solo a mí. Para que confíen, no. Para que confíen en nosotros. Echense para atrás. Que venga uno. Dejen de hablar, cabrón. Que no escuchan. Dale, dale, men. Tómese su tiempo. Como te digo, nosotros estamos aquí. ¿Son de Chile? ¿Son de Chile? ¿Dónde son? ¿De qué país son, men? ¿De qué país son ustedes, men? Ok. Sí, sí, ok. Eh... Chile. Ah, perfecto, perfecto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Me avisan cuando ya esté listo. El S estuvo un poco largo, dudoso. No, no me convence. No me convence. El cartel de Grillo, me gustó esa, eh. El cartel de Grillo. Ya, ya. Así vamos a hacer en el próximo, amor. Todo motivado, todo motivado. ¿Y cómo fue eso? Se unen. ¿Cómo? ¿Cómo? Se unen contra nosotros, sí, eh. No, Perú es un país y Chile es otro país. ¿Cómo? ¿De qué hablas? No, los distritos, pues. ¿Por qué mataron al vato? Al Richie. Ah, o sea, el vato... O sea, yo lo había escuchado anteriormente y hablaba igualito que su hermana. Me escuché, este, la hermana de Pablo. Y entonces, este... Y eso nada, macho. No, no, o sea, es el tejo, es el tejo. O sea, por ejemplo, mira. Este... Rey, habla, habla. Di cualquier huevada. No, échese pa'ca, cabrero. Échese pa'ca, cabrero. Échese pa'ca, cabrero. Échese pa'trá. Escucha, escucha. Escucha del Rey. Escucha del Rey. Rey, ¿dónde está? Habla del Rey. Habla del Rey. Habla del Rey. A un Torono se le habla, se le habla y se entiende porque hablan jergas, men. Y digo, ah, qué causa, cómo estás, en qué estás, men. Ese es un peruano, men. Ajá. Me sirve. Y, o sea, lo que están diciendo normalmente es que son de Lima. Luego Lima está dividido en distritos. Ajá. Así se llama, no sé cómo se llama. Ajá, entonces, este... No sé, nos hubiera dicho en qué distrito está, ¿no? Por ejemplo, no sé... ¿Qué distrito es ahí, Rey, en Lima? Eh... Que hay un montón, pero al menos nos hubiese dicho, no sé, Miraflores, más conocidos, no sé. Cáder, ¿ustedes creen que yo vaya a hablar con esa gente? No, men, yo soy de la negociación. Tiene un carácter un poco... Yo soy de la negociación. Yo voy a... Los hagas a tratar de entrar en razón ya, porque... Los policías, bueno, tienen que hablar de policías, por favor. Lo que sí que estén pendientes, men. Capaz de repente nos están planeando un emboscado... Sí, señor, señor. Han salido, miran, han salido. ¿Qué pasó? Me mató, dice. ¿Y por qué? Voy a hablar, güey, voy a hablar, güey. Silencio, silencio. ¿Qué pasó? ¿Ya están listos? Sí, sí, sí. ¿Ya están listos? Sí, sí, escuchen, escuchen. Eh, mi compañero no puede hablar porque tiene el micrófono malo, pero... Pero estamos... Mira, déjame dejar unas cosas adentro de la casa y ya estamos listos. Ok, ok, ok. Ok. Hablan, hablan como Chirano. Pero saben que la casa del Pablo está al otro lado, ¿no? Sí, Chirano. ¿Por M19 dejaron? Sí, 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 M19. No, eh. Perfecto. Oye, pero M19 decía el cabrón del Richie ese. Que sí. Pero acordate que también de ese lado nos dispararon, men. De ese lado te dispararon a vos. Ay, vale, vale. Me sirve. Yo en estos vatos confío un poco más, men. No sé por qué. Ah, claro. Sí, son chilenos. Es una por primera vista, güey. Yo no confío en nadie. Yo nada más que confío en usted. No, o sea, igual. Pero... Resaca, dice que quiere ir con... El cartel del brillo, güey. ¿Qué? Disculpa, espera, ¿qué? ¿El río o del grío? Del río, río, río. Del río, río, río. Ah, el río. Como vivimos en el río. Men, debería cambiar de grupo de WhatsApp, men. El nombre del grupo de WhatsApp, el cartel del río. ¿Qué? El cartel del río. Ah, men. Después de ver... Mira, ahí está el Richie. Ya no dice nada. Estuviese reclamando o algo así. Solo digo que me mató. Sí. ¿Dónde estás, Richie? Eh... Ya lo ves. Está bien, bien, bien. No sé. Se equivocaron o algo. Estoy yendo para allá. Vamos a pirarnos. Vamos a pirarnos aquí, que ya estamos... Llevamos mucho tiempo aquí en la zona. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Hay que morarnos, hay que morarnos. Hay que morarnos. Yo los espero, men. Yo espero a los vatos. Yo espero a los vatos. Sí, eso lo decía. Sí, porque ahí está su cuerpo del vato. Está marcado donde estamos. No, papi. Esta gente se demora mucho, ¿eh? Vámonos. Sí, sí. Ustedes empiecen a avanzar, men. Yo voy a ir con ellos. Dile a Ulisse que nos vamos. Ulisse, dile que si no salen ahora mismo, son con nosotros o contra nosotros. No tienen nosotros. Tampoco, amigo. O sea, tengo que ser diplomático, men. El cartel del río, men. El río. Ustedes avancen, men. No se quedan aquí. ¿Ya son listos? Muy bien. Estamos listos, estamos listos. Mira, nosotros hablamos por Discord, así que si de repente nos ven silenciosos es por eso. Estamos abriendo así para el asalto. Pero ellos no tienen nada, men. Ok, ok. No salió un calado. Bueno, vamos, 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 vamos. Dime, dime. Cómo no, medio ojo. Dime, men. Qué distrito le dije, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál distrito le dije? No tiene distrito. Estos también son medio raros, ustedes me dicen. No, sí, sí, le escuché a los chilenos. Sí, creo que entre chilenos y uruguayos se odian, claro. Argentinos. Chilenos y argentinos se den a muerte. Cuidado, el pueblo se está ahí enfrente en versión certa. Al argentino lo odia todo el mundo por el estilo. ¿Por qué? Si los argentinos se han pingado. No, 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 no. Y los argentinos para guardar la Mercedes odian antes. Deja, Pablo, men, déjalo. No lo mates. Tiene buena pistola este. Me gustó. Con silenciador. Esa es la pistola que uso yo. Ve. Te la quito. Aquí está el Pablo otra vez. Nos vamos, este. Vamos con la gente. Vamos con la gente. Vamos con la gente. Bien, men. Yo estoy bajando, men. Estoy lleno de M19. Ya, ¿a dónde vamos nosotros? Ulises, perro. Ah, M19, men. M19, eh. Estoy bajando ya. Estoy bajando con los patrones. Nos habíamos quedado, men. Aero, necesito comer. Ulises. ¿Qué pasa? No te escuchamos, men. Ah, estoy muteado, estoy muteado. Perdón. A ver, ¿me escuchás ahora? ¿Me escuchás ahora? Sí, sí. ¿Qué pasa, men? Estoy yendo aquí con los patos, men. Estamos yendo de M19. Uy, mierda. Un cerdo, men. Ah, es que no te escuchamos desde hace rato, men. ¿Hablaste con el compañero? Sí, sí, estamos yendo para allá. Para M19, vamos. 19, sí, M19. 19, sí, 19. ¿Pero, men? No tenemos nada para meter en la gaza. Eh, tienen dos men atrás. Tienen dos men atrás. ¿Nuestros en estos patos? ¿Quiénes son esos patos? Sí, sí, sí. Son los a nosotros. Por eso, esos son los amigos, pues. Sí, sí, sí. Es nuestro, es nuestro. Todos nosotros aquí somos los amigos, pues. Solo ustedes dos que no son de nuestro equipo. Ah, no estás leo a alguien. Pues, vale. Dale, name. Fijate en los trajes, men, fijate en los trajes para que... Nos reconozcas a la hora de la pelea. No hay un vehículo aquí. Yo estoy loco por darle golpe a la Lua este, me acaba mal. No, chico, negro. Nos fuimos por camino malo, men, nos fuimos por camino malo ahora para abajo. Es el red. ¿Se puede entrar por aquí? Vamos, vamos, nos equivocamos de camino, men. Es M19, M19, aquí vamos. Ernesto, la chance es una de M240. ¿Una qué? ¿Me da 2.40 al rodillo en el puente? Si, la que se le quitamos a Bobo aquel que no era de Chile. Y decía que era chileno. No, decía que era peruan, no es chinga. ¿Tú tienes ahora? ¿Y por qué no me guste de estos y buscan la C4, pues, men? ¿Qué hay C4? ¿No hay C4? Habla, men. ¿La comida? ¿Tienen comida? Oh, men, acá hay el helicóptero, men. Ya me están muriendo, dame. El helicóptero es aquí, men. Tienen que arreglarlo, pero... Ah, yo tengo 5 filetes, maestro. Vamos a cocinar, ve. ¿Dónde está? ¿De madera? No, no, tengo madera. Vamos a buscar madera. Correo de prueba, Perú. Me gusta, Zenit. El cartel del río. Cuidado, menes. Por aquí fue donde hicimos la primera negociación con el tal Richie. Y aquí nos dispararon. Por eso se nos hizo sospechosos el Richie desde el inicio. Y nos mataron a un barco aquí. No, 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 no. No, no, no. Cone tú, hazla tú, dale. Que tú eres más rápido de crafteando. ¿Qué es aquí, men? ¿Está orinando? Sí, sí. Comida de ahí, man. Está orinando en el... ¡Cocinar, cabrón! ¡Pónganse todos los más, astronautas! Dale, dale. ¿Quieres comida? 15 segundos. Si, vamos a finalizar ahora. Ah, si, si, tengo conexión. Ah, mierda, me estoy muriendo el men de hambre. Yo estoy regalando comida. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, pero no somos nosotros. ¿Será él? Él dijo supuestamente que estaba en M19. Ya tiró la comida, y que más? Él dijo que estaba en M19, pero por aquí fue que nos mataron antes. Ya, entendi. Cuando vinimos a negociar con Richie, nos mataron por aquí a un compa. Ya, cuando pase por el lado, pase a cocinar. Pero tienen que quitar la radio, porque si no se quema. Ah, la verga esto. Cuidado, cuidado. Lo debíamos pasar hace rato. No están lejos, men. Vamos. Espérate que estamos cocinando. Tenemos hambre, si no morimos. Morre, morre, morre. Acá no me voy a entrar a la fajazón yo sin comer. Morre. Yo voy yendo. ¿Ya pasó para el lado? Men, ahora quedan los misiles en vez a este... Insan. Falta sufuro, men. Los misiles ya no tenemos tampoco en la casa, men. No, se está fundiendo lo que es. ¿Cuánto vienes a comer, men? Eh, 100. Menes, según me dijo Richie, pero como les digo, Richie no sé si es una fuente confiable, en una torre es que está, y si miras en ese, hay una torre allá arriba. Supuestamente allá es donde se pone Pabloncio con un sniper. Pero no sé si de repente era verdad lo que me decía él. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, hay una que... Porque si vemos una torre, men. ¿Cómo dices? ¿Dónde están tus amigos? Ah, mis amigos se han quedado cocinando, ya te digo donde. Oh, men, mira allá. Está destruido, mira. Sí, están en M15 ahorita. Están en M15. Si querés los mando a traer, pero... se van a tardar algún su rato ahí. Pero vamos a mierda ahí, señor. Pero ahorita lo principal es que identifiquemos dónde está ese cabrón. No, no, no. Dale, ven. Un caballo, men. Habrá gente. Pero es que aquí vemos una torre, men. Ya vemos una torre. Probablemente ahí es donde esté ese vato. Ven, me agarra el caballo. Vale, vale, vale. Vamos, vamos a limpiar. Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar. Hay que entrar, hay que entrar, men. Oh, mierda. Pero... Están en tan lejísimos. Soy yo, soy yo. Tranquilo, tranquilo. Fíjate eso, fíjate eso. Y vamos. Ah, sí. No, están lejos. Vamos a salir. No sale. Men, yo veo una torre, men. Veo una torre. Necesito qué hacer aquí. Esperame, le voy a hablar a los vatos. Le voy a hablar a mis amigos. Porque si ese vato está en la torre, nos puede chingar. ¿Tienes comida, Ale? Menes, vengan. No, nada, Dios. Vengan, vengan, vengan. Tengo cura, tengo cura. De repente quieres. Estamos en camino, estamos en camino. Están que vienen, están que vienen. Si quieren pueden lutear por aquí en la chatarra. ¿Se escucha muy fuerte? No, se escucha bien, se escucha bien. Lo que sí que puede... Se pueden escuchar tus compañeros, men. Ah, no tiene nada. Te pueden escuchar el... ¿Cómo es que se llama? El Pablo. Así que hay que... Hay que hablar solo lo justo, men. Entra, entra, entra. Oye, ¿en qué servidor están? ¿En qué servidor están? El conchito, güey. El conchito. El conchito. Llegando tarde. Ya están que bajan, men. Un tirador de casualidad. ¿En qué servidor están? No, men. Si, traíamos los usos porque pensamos que podía ser una trampa, pues. Yo traigo esta pistola y la Tonson nomás. No, no. No, no. No, no. No, no. Una mirilla te puedo dar, pero no sé si te sirve. ¿En el mismo servidor perros o otro? Sí. Ah, vale, vale. No nos pegues. No nos reiniciaron o qué? ¿Por dónde saliste? Mañana. Mañana. Vamos, güey. Oye, espera, man. Si es mañana ya. ¿Lo ven ustedes de casualidad? ¿Ven algún momento en esa torre? Nunca voy, güey. No. Estoy alistinando alguna, güey. No, men. No, viejito. Nada, nada, nada. ¿Dónde fuera? Ahora no. Me sale servidor en mantenimiento. Reinicio pendiente en 30 minutos. ¿Dónde está la torre, Luis? ¿30 minutos? La veo en ese, men. En M11. M11 en ese. Ahí veo que hay una torre, man. ¿La ves? Mmm, vale, a ver. Ah, está rico esto. ¿Bengale? ¿Qué hace, Rey? ¿Te quiere comer la bengala, hombre? No se puede comer. No, esto es aquí de sangre. El rey. Hombre, no tengo nada. Aquí vamos, aquí vamos. Me sirve, me sirve. ¿Qué? Los ojos dan tremendos rebos. Qué canons esta borrón. Ya están viniendo mis amigos. Son mis amigos, son mis amigos. Mi, Lucas mucho. Hubo una cámara, sí. Cómo, creo que esta... Diré, Rey. Creo que esta, esta casa está abierta, man. Ya viene. Hoy ya, hoy ya, hoy ya, hoy ya. Hoy ya, hoy ya. Qué, hoy ya, hoy ya. Yo te acabo de encontrar los juguetes de... ¿Sí han incumido ustedes? ¿Ustedes por qué odian al tal Pablo? ¡Pabloncio! El que les engañó El traidor El traidor No le escucho casi a este vato Oye, Ale, 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 ¿qué fue del vecino? ¿Qué fue del vecino? Tengo arriba un robo pero no chocó No le escucho el vecino nada ¿Cómo? No me siento ¿Ya vienen, men? ¿Todavía no? ¡A la verga! Yo ya vengo Cuidado, men, porque como el vato va a tener la altura ¿Tienes tuya? No, no, men, esto no Aquí hay una casa Aquí al lado nos trae una casa ¡Muera! Tranquilo, men Tranquilo, men ¿Qué pasó, men? ¿Ya vienen? Sí, estamos cerca Yo estoy viniendo Estamos esperando por ustedes nomás Bueno, mis amigos ya están cerca Yo digo que deberíamos empezar a avanzar ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Espérenme, me salieron No, no, no No, no, no Bueno, vamos, yo voy avanzando Yo voy avanzando ya A la verdad se me cayó Hoy es el corte, se va a reiniciar en media hora al cielo Entonces hay que aprovechar, pues No, queda media hora A mí me sale a mí me sale servidor de mantenimiento 30 minutos para reinicio Algo así me salió Ustedes ven en la cima de la torre algo? Yo no veo nada hombre Papi te lo ven en instalacion PINCHE HELICOPTERO Ya se abrieron menes Masse pero porque ustedes se van tan lejos? Para cogerlos por atras de la casa Para cogerlos por atras de la casa Si tu no sabes de donde vienen las estes para que tu vas a caminar tanto Por eso mismo vivo A ver si hay alguien por atras La que por donde esta? De pinta la casa esa? Hay un helicotter cuya Ah hay una torre bien grande men Si si tiene hasta helicotter y todo men Si esta ahi el pendejo Dice prendo mi luz y estan encendidas las luces A la madre Cuidado men capaz ese vato tiene hasta helicotter A ver y entre A perros Que me sacaron Ah la mierda Oye pero de aqui debemos ativar Con bazooka main Vamos este Wey wey Y donde chingados estan mis armas? Ay sojuro Quien me robo mis armas? Quien me robo mis armas? Si Quien me robo mis armas? Sal de tu torre Pablo pelotudo de mierda Se viene diplomate que ignoro Se viene diplomate que ignoro Sal de tu puta torre perro Tienes armado? Men no tienen nada para 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 Derrumbar en la casa este pendejo Yo tengo una motosierra y un c4 Y una escopeta Cuidado esta tirando molotov dentro Cuidado Le vamos a hacer le vamos a hacer la hora por aqui Tienen attention arriba Ness Tienen attention Cuidado tiramos los dos Lo estamos jodiendo nosotros Un muy peor Joder me pero hay que destruir esta casa con una pistola No es muy productivo Alguien tiene mi arma Lo necesito Joder con eso no le va a hacer daño Con mi flecha eh Esa coja es un puro p*** Ni c4 No puedo se si le estes dando Suena Dame arriba el p*** Suena Cuando le dejaba aqui Oye insta Y las armas que tenias Yo creo que tenemos que abrir Para tener la altura Igual que Ay No quedan muchas armas Pues si tenemos Ah aqui esta aqui esta Encontra las armas Si encuentras las armas No es necesario Tienen bombarde o nada? Por atras por otro lado Igual no se si vamos a ver No nada No tenemos No tenemos No traiamos nada de loot men Solo las armas necesarias No lo tienes No lo tienes Que necesitan Estoy ahorita en la base Jeje 17 ¿Dónde dice men? 17 ¿Cómo van a hacer 17 men? ¿Cómo van a hacer 17 men? Eh? ¿Donde dice? El perro ese se mueve mucho Tiene un sniper Yo Nada de Perro tu tienes Tu tienes el sniper Mira Mira Tu tienes mejor posición desde ahí Si bien Tengo granada man ¿De quien se le puede disparar men? ¿De quien le puede disparar men? ¿Como? ¿Como le hagas ahí Ulises? Aquí hay una torre, men. Si tienen un arma buena, le pueden dar desde aquí. Franco. Venga, ven. Brótete, aquí tengo buena altura. Si tienen buen arma, le pueden dar desde aquí. ¡La bazooka! ¡Está insada, la bazooka! Sí, men, vayan a traer armas buenas, men. ¡No hay sulfuro! ¡Pingas! Men, men, hay que lanzar todo el sulfuro, men. Men, men, men. Con ese sulfuro tienen que hacer pólvora. Después cuando das la pólvora tienes que coger más sulfuro para hacer los cohetes. Yo te he puesto pólvora en el armario, cabrón. Te he puesto 400 de pólvora. Cada misil vale 150, viste. Men, pero en media hora se realiza el server, cabrón. Aunque sea con un misil le sacamos la mierda, ese pendejo. Sí, vamos, yo iba a revisar. Acá se terminó. Estamos muy lejos, estamos muy lejos. Granada, está que teo. ¿Qué cosa quieres, men? Revisa todo lo que hay por ahí, men. Y saca lo que hay. Pero cuidado, ahí abajo, men. Que están tirando granadas estos. Vamos, perrón de arma. Se acaba de hacer acá. Y no tengo luz. Ah, no, espera, sí tengo. Ya, no tengo luz tampoco yo. ¿Quién es la casa que estamos aquí mismo? ¡Hala, está lejos, men! ¡Hala, men! Aquí hay otro delante de nosotros. ¿Quién es este? Ese es bueno, ese es bueno. Son compas, son compas, son compas, son compas. Ay, 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 po' poquito. Oh, men. Que no te puedo ver el... Que luz es que... No sé, ¿no? No, hay luna ahí, no, men. Corre, corre, corre. No prenda, no prenda. A la verga, escuché disparos, escuché disparos por mi zona. Men, necesitamos un misil, men, para hacerlo mierda. Un misil no va a tumbar nada, ¿verdad? Men, pero al menos para caerle la mierda, ese pendejo, para que se cague. Apura, ya, men. No te va a valer nada, después, todo lo que tiene. Sí, men, medio oro se realiza el cerdo, ¿no? Todo lo que tengo es que no alcanza. Men, te he llevado polvora, cabrón. Un misil al que sea, cabrón, puta madre. Sí, men, pero no te digo, vamos a caerle la mierda. Sí, ey, ey. Otro, 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 puta madre. ¿Qué pasó? Un mozo. Sal, Pablo de mierda. Se corrió. Oigan, cayó una, cayó una caja acá. ¿Qué? Cayó con una caja en el central nuclear. Voy a bajar, voy a bajar. Corre, corre, cójame. Ahí voy. No sé si fueron tus compas, los que tú dices que son amigos u otro, pero pusieron una trampa de... No, no. Sal, Pablo de mierda. Ya no se hubiesen matado si no se hubiesen querido matar, hace rato. Entren, entren. Le espero, le espero. Salí, maricón. Estamos esperando aquí, men. Baja, puto. Salí, pues, pendejo. Abrí la puta puerta, pendejo. Oigan, ¿por qué me vas a usar? Andame acá. Andame acá. Escucha lo que te vas a meter en el culo, cabrón. Me morí a hacer, eh. Oye, oye. Oye, no. Taladrado te va a hacer el culo, cabrón. Por eso te estoy haciendo eso. Por resaca, acaba de morirse. Lo mataron. ¿Cómo lo mataron? ¿Cómo lo mataron? Se murió de hambre, se murió. Se murió de hambre. Se murió de hambre. Se murió de hambre. Salí, pendejo. De hambre, ven. Así te voy a hacer el culo, cabrón. No jodas, güey. Me voy. Cuidado, cuidado. No sé hacer, es que esto está aburrido con ping aquí, que estamos viendo nosotros. Ponte el lado de Lulisa. Llegamos 3 horas ahí y... Salí, maricón. Tienes tremendo miedo en tu vida, sopla pingón. Viene un amigo, viene un amigo, viene un amigo, viene un amigo. 15 minutos para desactivarlo. Un amigo, un amigo en ofensiva, por si acaso, lo tengo que hacer. La arma de la misma, la arma de la misma. Pue para la gas, a ver si hago más poder. Ahorita es bien de frío. Sal, cabrón. El Instagram, el Instagram. Acá, acá en torre, acá en torre, ve. Que no que voy machito, Pablo, de mierda. Vengan dos, vengan dos, vengan dos. Vengan dos con el USP. Pónganse una hacia la cúpula y otra hacia donde se hace el H3. Dale, bagazo en la rinca, mano. Traigan, traigan la visión, doctora, traigan la visión. Voy para BD o las ambas. Salí de tu puta casa, perro. Ya se debe reiniciar el servidor y te queremos matar. Qué se dice, ahí que... Alguien tiene un... Si es que se entregan la casa. ¡Puesen el escudo es que hay un mes que van a ir! ¿Dónde, dónde? No, papá, búscame. Estoy ahí abajo de las piedras ahí. Cuando bajan de los mitos, cuando salen. ¡Sapadelo! 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 de cuando tu bajas de los mid en esto en la que estabamos haciendo las cosas en la que estabamos poniendo las supers ¿porque no te des tanto miedo pues pendejo no que estabas que querias que viniéramos pues ya vinimos ahora salis vos Marci marcame tu muerte con el... si pero con el del team si me sale no son nada sin tu torre de mierda cabron, sali con el marcador del team si sale oye, oye pero si tiene un francotirado ahorita en su mano ¿porque chingados no lo disparan hacia arriba? porque no hay altura, el esta arriba en una parte donde no hay manera de darle pues tiene una mira por 16 ¿porque no traen mas altura de mas allá? porque no hay... mas allá de donde? de... de un avión no hay mas alto para subir, ya me subí en los tanques que es lo mas alto que había al lado y no lo ve pues quien tiene ahorita la mira por 16 sali pues cabron, no sea solo palabras pendejo a ver a ver a ver a ver 8 contra 1 aquí machos metete tu torre de mierda en el culo cabron y sali es para meterle miedo es para meterle miedo men es para meterle miedo es para meterle miedo sali pues cabron te dio miedo ya no queria que vinieramos pues sali pendejo chingo a tu madre ya se cago ya no estas ni disparando no tiras nada ya que ya se te acabaron las molotovies y todo ya eso era todo lo que tenias no 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 estoy esperando yo soy uno pues si con esa tu voz de mierda seguro estas cagado de mierda y por eso tenes que usar filtros de voz sali pues pendejo no que estabas que te agarrabas contra todos en el chat pues ahora sali demostrarlo pues demostrarlo pues cabron yo no se imagina agarras a quemado con el mundo de eso cuesta la cosa sería el colmo que lunis está hablando así a los pendejos y de la nada lo disparan deja de palabra y sali pues cabron cabron ya no nos hagas largo el cuento ya está llegando ya tienes una pinta de tener problemas en el caos de pinta la puerta puto eso digo todo ome queda todo ome todo ome queda todo ome vato estamos trayendo c4 y te vamos a chingar la casa, mejor sali por las buenas y no te vamos a hacer nada Oye man, mejor dealer, estamos traiéndose 4 y unas bazookas, me va a ver, despide de tu casa tantas personas Dealer, me dicen por el bugar que también traigo bazookas Si nosotros también tenemos bazooka cabrón, tenemos todo para chingarse y el servidor se acaba Dilo a tus amiguitos que si nos traen sulfuro, hacemos bastantes cohetes y le metemos a ti Vato, ¿tienes sulfuro? Chilema, ¿tienes sulfuro? Chileno Necesitamos sulfuro para hacer mas misiles ¿Donde hay municiones este Alex? Acá yo tengo 3 municiones Yo he buscado a los pendejos Salid pues, Pabloncio Tanto miedo de no tener Ahí está, ¿ya está el que eres? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, voy a poner una bomba Oye man, tanto... Tanto odio se tiene... Tanto odio se agarro con Pablo contra todo el servidor ¿Me sirve? Bueno, me sirve, me sirve Oye, ¿por qué? Ese que lo ha hecho vaya muy bien De seguro que le salió la mierda al Pablo, por lo menos no está hablando Ulisse, Ulisse, Ulisse... ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? No, 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 no gastes balos, Ulisse Coge estas balas, Ulisse Espera, espera, espera Que tiene una nave Vale palame... Ah, lo tengo, lo tengo ¿Está bien esas balas? Si, si Es que tenemos que buscar la forma de entrar a su casa Porque este pendejo no va a salir A las municiones Vale ¿Te has tirado, man? No Cabrón, venga Oiga, 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 oiga Insan, insan Sí Por ahí hay un vehículo Men, y escaleras no tienen No tienen escaleras, men Ah, escaleras, escaleras Con escaleras podríamos subir, men Ah, pero con su torre Pero su torre es, este, salida, men ¿Seguro? No, pero por ahí, por ahí podemos entrar Por aquí de este lado fue... Por aquí de este lado fue... ¿Quién me pegó? Ah, una... Me agarró una trampa de oso, men Me agarró una trampa de oso Ah, no, me disparó el pendejo desde arriba Me ha disparado, me ha matado, men Me ha matado No Por tanto hablar, huevón Por tanto hablar No, es que él tiene altura, pues Él tiene altura, yo ya No No, no, no No, no No, no No, no No, no Oye, alguien me puede devolver mi mira por 16, por favor No, no No, no No, no No, no 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 Dale Dale Con suerte Que si tienen Supuro Que van a tener esos Oye, tanta huevada Oye, tanta huevada hay que reventarle con chibos de C4 hacia la verga ya Que no hay C4 la puta madre Dime más ¿Me voy a morir? Sí, ¿Girardo me voy a morir? ¿Pablo 11 no ha cogido por atrás? No sé No sé cómo cojones ¿Este en algún túnel por abajo? ¿Mato a los vatos? 7 minutos Con 50 segundos ¿Para qué? Ah, ¿para qué se abre la caja, güey? Un fusil Me sirve el fusil ¿O no hay más municiones, men? ¿Ese es todo? Hijo, ¿te he dado 100, men? No tengo, men ¿Cómo, men? He tirado Encontré metal De alta calidad ¿Qué te lo hago, men? Mañana lo hago más ¿Qué te lo hago? Dale ¿Y qué? ¿Se lo chingo a todo el Pablo? ¿Se lo chingo a todo? Ah, nos vuelve a Fanta Pombor otra vez Ahí se le trajo Joder, recién está bien Oye, vamos mejor Tanta cosa Todos vamos Y le chingamos su base Nos armamos Unas escaleritas ¿Se piensa que solo vamos a llegar Y romper todo, men? A la verga ¿Se piensa que no lo hacemos Porque no queremos, no? Jaja ¿Se piensa que es porque Le tenemos lastima? Todo, todo, rey Todo, rey Te he dado, viejo Te he dado 100 hace un rato, men Pero esa munición Son otra munición Ah, otra munición Ah, joder Ah, no No tengo de esa men No, la llagadora No, no Allá debe estar Allá debe estar O O sea, así lo he cogido La 100 hace un rato Cubrieron todos Dicen Me parece que tú haces con el cambor en la mano Te veo con intenciones de darle En este ¿Arriba, segundo piso? ¿No hay problema? ¿Abajo? Ah, abajo Déjame ver las calabazas mías Si ya están ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estaba tratando de conseguir azufre De alguna manera en mi casa Tengo 600 de azufre, men 600 de azufre Tengo 100, perro Men, necesito balas Necesito balas del 9 No, igual, men ¿De 9? Dale, oye, oye Este, rey Te voy a dar 170 balas, cabrón No, no, no Vamos a la calabaza ¿A cuántos días se meten para el pastel? Aló, eh Lo que sí que tenía buena comida, ya, men ¿Qué fue eso, ah? ¿Quién está disparando? ¿Ustedes? No, mentira que los cogió y los looteó o todo Creo que sí, men Lo que pasa es que salió en la otra casa, men No sabemos cómo Ahí está en algún túnel o algo ¿Hay túnel o algo? No, mentira que se los cingó todo Dios mío Te lo dije, men Si, men Es que salió en el otro lado, pues Nosotros lo estábamos esperando en la torre Pero igual eran como 10 ustedes contra 1, men Exactamente A mí me meto el primero, men A mí me meto el primero, yo no sé No hay otras balas, no hay otras balas, men No, balas de 5 no tengo, men Había dejado, men ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No hay balas de 5 Lo dejé, pero lo dejé acá en sus cajas de nissan Acá ni se atiene, pero... Joder, ¿Dónde están las casas? ¿Era un biro, men? Cuatro minutos Claro, ¿qué vamos a hacer? Me van a moverlo con fuego bomba y ya Y los otros batas tampoco han dado mucho loot, men No, esos otros batas son mongólicos completos Vengo aquí, traigo el azufre, men, cago el azufre. No, haz cólboras, haz cólboras con el azufre. No tengo carbón ahorita. Coge, te lo voy a hacer blando, te lo voy a hacer blando. Vamos a hacer el armario de la madre, cómelo. Y en el armario hay más carbón. No hay bala de... No, piso creo que había dejado. Voy, voy, voy. Rápido, men, se reinicia ese puto server ya. Estoy en esa. Entonces desde el reinicio puto server, vamos a darle fuego a esta gente. Por eso, por eso quería, imagino. No, no. Yo voy, yo voy. No hay malas del 9. Numerós 35. Llevan comida, men. Si llegan comida que ya me moría hambre. Me hubieras dicho men, yo porque no estaba de tanto, yo si andaba de comida. No, tu estabas en la de eso de diplomática. Helicóptero, helicóptero. A verlo. Tengo 300 de sufre men, perdón, de pólvora. Ya murió coxito men. ¿Por qué? Espero que no me disparen. Insan, cabrón. Te voy a chingar men. Ahí te pongo la pólvora men. Marra verga. Y lo que queda sufre. Apurame. Vijo, no me acuerdo cuando le eché la vale de 5. Yo si tenía vale de 5. ¿No te mató el bato ese? No, 5. Ahí te lo puse en el armario la pólvora. No. La madre me quiere que si me vuelven. Ah, la 12. Yo no estaba llevando el bala de 5. Tío, llevo bala de 5. Ah, creo que le di a... A ti, a ti le di bala de 5, ¿no? Perfecto. Si, pero las que me diste fue las que... Me diste 100 balas, fue lo que... Opa. ¿Ya ves? 100 balas, 100 balas no las teníamos. Ah, no, de 9 milímetros fue las que cogí 100 balas. Ya salgo. Conténtate con eso. Por favor. Verga, que revita está encima de mi. Ah, no, creo que aquí llegué, yo me acordé. Ah, es que la calabaza no se va porque necesita luz. Perfecto, ya se va. Y le falta agua, creo, ¿no? Pero igual el servidor ya se va a reiniciar, entonces... Vamos, mira. Sí, sí. Pero igual, sigamos haciendo, vamos, eh. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas, men? Necesitamos como 800 puestos, men, para esa boda. No sé, nada más podía hacer 4, a favor. ¡MEN! Disparo... ¿A ustedes o a quién? No, a mí no. ¿Quién está disparando? Noroeste, noroeste, noroeste. ¿Y tú estás disparando? No, men. ¿Entonces por ustedes está disparando alguien? Por su zona. Sí, sí. Sí, sí, men, cuidado. Es por su zona, eh. Es por su zona, eh. Es por su zona, eh. Sí, sí, aquí nomás. Bueno, afuera de la casa, men. Afuera de la casa. Yo estoy afuera, men. Con metralladora. ¿Quién disparó, entonces? Cuidado. Réntame bala del nueve, men. Vámonos a la verga. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué soy? Algo me dice que ya me dispara. ¿Tú no has disparado, men? ¿Qué? ¿Tú no has disparado? No, men. Esos son aquí nomás, men. ¿Será el vecino? ¿Imposible? Ah no, aunque el vecino ya no puede responder en su casa ya, eh, porque le subimos su cama. Chucho. German join from Israel. Oh, man, al toque. Fue no es fácil esto, nos apagaron el cartel de Río, nos tomaron adob. No, pero el próximo reinicio al menos ya sabemos que con Nitro podemos contar, man. Creo que alguien le hizo una trampa a Pabloncio, está molestándose ahorita. ¿Qué le digo? ¿Volvés? Sí, sí, voy a volver a ver a tu hermana, le digo, ¿no? Sí, sí, se va a enojar y va a venir. Llevamos dos taladros, uno para vos y uno para tu hermana. Ya, ¿ahora qué quiere? Ahí le puse, ahí le puse. Ahora se va a encerrar, man. Ahora, ¿qué hacemos? Ya, tengo otro poete, dime qué hacemos. Vamos a su casa y lo chingamos. El cartel, el cartel. Venga, 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 venga. Esto es el cartel de Río, man. El cartel. El cartel. Y después el lavado se nos apurre. Venga, venga, venga. Espere, coche. Quien tiene balas de escopeta, men? A ti te falta el traje, man Ah, joder, a mi me falta el traje Esperen, voy a poner todos mis armamentos bien preparados Ahora necesito la otra Ya, tengo esta arma, 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 tengo la arma de esta arma Esperen, falta el último Ya, ahora sí Pero no tiene munición Bueno, sí, tengo, de hecho, tengo municiones ¿Vamos? Oye, ¿alguien tiene la mira por 16? No, que los mató y le quitó la mira Oye, había dos, tres, dos miras por 16, no sé dónde es el otro Yo tenía uno y me morí de hambre Chíngate esa Bueno, vamos ¿Dónde era? No me acuerdo Pues está me acuerdo ¿Si te acuerdas donde estaban más o menos, este, resaca? ¿Eh? ¿Si te acuerdas donde estaban más o menos? ¿O si te sale el punto? ¿De dónde estabas muerto? ¿Dónde moriste la última vez? Al lado de ustedes, si se murieron y Ernesto cogió mis cosas Si, lo debe haber luteado, men Ah Y mi hermano también cogió las cosas y se murió ¿Dónde está mi hermano? Ya soy ¿Qué están yendo entonces? Men, el server se reinicia, men En cero ¿En cuánto? ¿En cuánto? No sé, pero en cero ¿Me tienen comida? ¿Cero? Yo necesito comida No No, por acá, por acá debe haber comida O sea, ya se va a organizar, men Lo tenemos que ir con todo ya Así es Con todo ¿Qué te falta, Insan? ¿Qué te falta? Tengo este tubo Tengo tubos, ¿ah? Si, el poblón se escribió que hablas demasiado imbécil, puso Tengo 15 de pólvora, ¿te sirve? ¿A qué fue, men? ¿Qué? ¿Dónde vas a...? Eso sonó a lo... ¿Qué fue lo que tengo en la madre? Vamos, nos fuimos ¿Ya nos vamos? Vamos a ir Vamos a ir Cuatro coeticos lo que tengo Ya con eso sufriendo lo reventamos a su malita casa Y a la verga No, cogete, tú no vas a reventar nada Te vas a reventar a ti ¿Dónde está bien? Hasta ahorita lo que estoy haciendo es recoger comida Te espero, enfermo de mierda ¡Sup! ¡Sup! ¡Bien! ¡Nos teniendo! ¡Oye, Lin! ¿Se trata de acá atrás? ¿Todavía? ¡Ospiren! ¿ CHRISTIAN LIZEBEL ¡Bien! Esperen, ¿van a venir? ¿O qué pedo? ¿Qué pedo? Ya, estoy caminando, me hace falta comida Sí, pero nosotros vamos a ir en dirección contra de la caballana ¡Cierto, cerca! Dice que vayan al M19 Está lejos, man. Alex, ¿tienes comida? No, nada. Naranjas. Voy a traer madera para poder localizar comida. Narguitos, honguitos. A la verdad, casi te disparo, Reyruko. Está a punto de dispararte, man, pero... Pero te salvaste. Yo creo que ahí en la nieve nos vamos a morir de frío. Pues estamos con traje. Es traje en cubre, man. Pero estamos con traje ahorita. Sí, pero yo vine con traje de metal. ¿Quién está allí? Y eso te pone en menos 5, frío. Bueno, estoy en menos 5. Y tengo el traje. Alguien ya llegó, ya. No, no, es un punto random, creo. Es un punto del... del insane. Pues se supone que ahí está marcada la casa, ¿no? De él. Sí, por ahí está. Me sirve bastante hacer la casa en la nieve ahorita. Sí. Vámonos. De hecho, ahorita nos morimos yo y mi hermano por frío. ¿No tienes traje? Sí, pero... No, de hecho, no. Bien, pero ya saben, en el próximo reinicio hay que aprovechar cuando ese pendejo no tenga nada, men. Hay que hacer todo rápido. Porque ahí el pendejo no gana por eso de su torre. Ah, no, si ahora le vamos a dar, eh. Tranquil. Me sirve, me sirve ese espíritu, men. Ya son bienvenidos al equipo de nuevo. El carter del lago. Del río, men. Del río, papi. Te damos plomo también por aquí. ¿Puedes usar ese armamento de sueste de francotirador? Sí, men. Vale, vale, vale. Mundo, hombre, me dice. Mundo, hombre, me dice. Déjame decirlo. ¿Sabe el mejor francotirador? Se va a hablar de esta vez, güey. ¿En pajero o en molo cabeza? ¿Cómo es? O... bolas. O las bolas, men. Con balas. Oye, Pablo está alterado. Dice sí, imbécil. ¿Sabes? Pues sí, como ya le dijimos lo de la hermana. Lo que sí que es el pendejo todavía está en el Discord, hombre. Habría que expulsarlo. Pues votenlo, que ya se me acabó. ¡Añado! Mira, sí, me veo olvidado, ¿eh? Sí, en esta escritura también. Sí, en esta escritura también. ¿Qué pasa? No, no, no estaba escuchando. Espera, lo voy a expulsar al pendejo. Oye, Rey Ruco, ten cuidado. No, resaca, ten cuidado. Tu frente hay una casa, ¿eh? Banea, no, no lo expulses. Banea, hermano. Oye, pero no sé cómo se hace, men. Vale, voy a instalarlo en mi... En mi sobrac. Ahí está, lo baneo, lo baneo, lo baneo, ya. Yo creo que la mejor táctica sería atacar en la noche. Con visión o túnel. Sí, pero no nos deja tanto tiempo, pa. Ya la razón. Oye, ¿cómo nos ha armado? Roteamos 2, 2, 2. Disparo. Sí, yo, 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 fui, yo, fui, yo, por error. Acagar tu cabello, nena, Alex. Jajajaja. Venga... Vamos, caballero, que estamos demorandonos. Tú estás buscando comida, joder. Pues ahorita el frío no afecta tanto eh, osea yo estoy ahorita, frío, nada. Cuatro grados tengo el frío. Yo no, nada, frío, frío. Este me da menos diecisiete de frío. Yo ando líquido. Yo sé que yo sé con el traje eh. Hablo Rey, ¿qué pasó? Disparo, 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 en... Ven, cuando lleguen digan, vamos contra Pablo para que no lo vayan a matar, men. Ay, si serás pendejo, resaca, wey, no mames, ¿cómo vas a disparar a un jabalí? Pago, hacer comida, ¿no? Sí, ya me necesito comida, me voy a morir de frío. Ay, pero los jabalí, yo estoy fallando, yo no le doy a nadie, ¿qué ping es esto? ¿Cómo tú sabes? Sí, sí, pero al jabalí le di diez tiros, que jabalí más duro. Tú sentiste el... es que no le di. Sí, sentí el... Es que son duros, wey. Wey, no hagan esas pendejas, pienso que estoy en radiación. Chigatumbre, chigatumbre. Me voy a ir a la casa del pendejo, meh. Ya le vi la casa del pendejo. Sí, ya la vi, ya la vi también, yo también. No sé si es esa casa, no, a ver, no sé, voy a ver. Voy a checar. Menos seis de frío, menos siete de frío, menos ocho de frío. Es una casa de madera, ¿no? No, es de piedras. Menos siete de frío. Disparos. ¿Dónde, ah? Ahorita lo matamos entre todos los que van ahí nada más y el pueblo mirando ahí. Me dicen cuando tire misiles. Está arriba, está arriba. Hay que ver que está arriba, ajá. Cuando está arriba hay que tirarle, ming. Está en la ventana. Ya me está disparando. Le baje, le baje, le baje, le baje. Ahorita le puedes meter uno por la ventana. Le di la cabeza, le di la cabeza, le di la cabeza. Por la ventana le puedes tirar, ming. Le da una pila de eso en la cabeza y no pasa nada. Oye, ¿quién no tiene la bazooka, por cierto? Buena, 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 me sirve. Me muero, me muero. ¿De quién, ming? ¿Por qué te vas a morir? Me disparó cantidad del hombre. Y de frío, ming. Vamos a morir de frío. Verga, no me percate de las balas. A ver, si tengo, si tengo. Perdón, el dedo dio el puto. ¿Quién tiene madera? Madera no, 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 no. Madera no, no, no. Vamos a hacer, vamos. ¿Quién tiene un hacha? Busco la madera. ¿Quién tiene un hacha? Yo tengo un cuchillo, tengo un cuchillo. Comienza a luteo. Yo luteo, yo luteo, yo luteo. Yo no tengo armas de largo alcance, ming. Yo luteo. Verga, me dispara. Me dispara, me dispara el puto. Me dispara, me dispara, me dispara. Me ha disparado. Apúrate, perro, me muero. Mátale, vida. No, no, no lo puedo lutear con este cuchillo, ming. No puedo. Tengo liser, tengo liser. ¿Dónde estás? Subo aquí, subo aquí, subo aquí. Subo aquí detrás de ti, detrás de ti. Subo aquí detrás de ti. Subo aquí detrás de ti. El que está disparando. Tira, es que me estoy tirado detrás, caballero. ¿Dónde? O sea, aquí estoy tirado. Yo solo, la merga. Detrás del que está disparando. Apúrate, cojones, que me muero. ¿Quién es el que está disparando que no me ve? Que estoy detrás de él. ¿Quién tú eres? ¿Aquí? Si serás pendejo. Te estoy riendo, te estoy riendo. ¿Comida tienen o no tienen? No. Yo tengo, yo tengo. Tengo una bomba aquí. Aquí abajo, aquí por la pelota, por la pelota. Coma tu arma, dame. Toma tu arma. Te río, te río, te río. Ya te la compas, te la damos. Vamos acá. Toma la comida, toma la comida. Tengo eso, tengo eso. ¿Quién tiene el francotipiador? 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 Uy yo te levanto, yo te levanto, cúbrame, cúbrame Cúbrame ¿Quién es el francotirador? Nadie, que tiene comida Alguien tiene el francotirador El rey el que tiene francotirador Mataste a uno rey Mataste a uno? Pero no era paulo No, no se, no se Dame comida Maisel, o venda, o lo que tenga Ay a la verdad venda Ven, vení, tengo más comida Cuatro, tengo cuatro bebidas Cuatro bebidas Mira, mira, vení, 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 conmigo Ahí esta, esa, esa es otra Si, pero eso no me da ni pinga Eso no da ni pinga, hay que cocinar Que el tiene un hacha Hace rato dije Yo tengo un pico Acá andé al pico para aplicar Toma, 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 toma No, muy abajo se fue No, muy abajo se fue Hay que acercarnos entonces pues Yo te puedo cubrir Apuntale, apuntale en la cabeza Ya me voy a morir ya también De pinga Coge macho las armas, me voy a morir ¿Quién quiere el pico? No, ya, pero si le den Tengo 3% de vida Coge las armas, me voy a morir Ay, toma una mira por un lado Dale comida, Conchito Yo mauro por la derecha mauro, mauro Aquí yo 3 horas pidiendo comida El día a 3 horas pidiendo comida Cúbreme, cúbreme Me tiene la mira el puto, me tiene la mira Creo que vas a dar suficiente ya para toda tu vida Me tiene la mira men Vale Vale Me tiene mi escalera Pero no te lo comas todo, cabrón Yo tengo, tengo 2 nada más, joder Subimos a ti Uno arma, uno sube Y los demás luego este, los protegemos Para que sube el otro Dame las balas a ver 300 de madera y cuerda, ¿tienen cuerda? La pistola de todas las que te di Son dos, son dos, son dos ¿Tienen cuerda? ¿Tienen cuerda? ¿Y la pistola no te la di? No, la pistola no tengo, ah si si la tengo una ¿Y quien tiene el hacha? ¿Quién tiene el hacha? El pigo es lo que tiene ¿El pigo quien la tiene? Yo, yo, yo Está rodeando eh, está rodeando ¿Por donde? Men tengo una patata men, ¿estás vivo todavía? Si, estoy vivo ¿Dónde estás? Yo estoy justo debajo de la casa de él men ¿La madera? ¿Quién tiene madera? Yo, yo, yo tengo 200 Pero yo estoy aquí debajo de la casa de él ¿Estamos viendo? ¿Estás debajo de la casa de él? Si, si Bueno, ya hay vuelo kamikaze para allá Porque no puedo, ¿no? Si, ya, porque no es más que ese ping No se puede hacer nada Esta gente está enfocada en tirarle, tirarle Y al final no estamos haciendo nada Vamos a morir todos de hambre En vez de matarle al tipo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Deni pues cabrón Intenta... Ya no está en las ventanas, eh Ya no está en las ventanas, eh Ya no está en las ventanas, eh Creo que está aquí abajo, men Es que como me voy a pasar Tengo 18 de vida ¿Tú crees que así me puedo pagar cuál? ¡Cruza, men! Yo cruzo y no me he hecho nada Que Rey lo tenga en la mira Estoy por atrás, estoy por atrás Le voy a tirar un RPG para arriba ¿Dónde estás, men? Aquí, ahí, contigo, abajo, mi pecho ¿No te haces tiros de los RPGs, además? ¡Buena, buena, buena! ¡Te cagaste, puto! ¡Sale de la ventana! ¡Ya va listo! ¿Quién está cagado, nena? ¿Quién está cagado, imbécil? ¡Salí de tu torre de mierda, cabrón! ¿Por qué no rompen la barra? Estoy... Estoy en su base ¿Adentro? ¿Qué habla? ¡No, men! ¡Está fuerte, cabrón! ¿Dónde estás, resaca? ¡Resaca, vení! ¡Tengo la papa, men! ¡Baja, puto! Tengo unas granadas... Tengo unas granadas, justamente, ahorita ¿Qué hago con esas granadas? ¿Lo lanzo? ¡Baja, puto! Deja... Deja de reforzar tu casa, pues, pendejo... ¡Salí ya! Siempre que venimos te quedas cagado ahí Oigan, chicos, chicos, acá hay unas escaleras, eh Hay unas escaleras puestas, ya ¡Puda! ¡Pinga! ¿Qué pasó? Casi me dan cosas... Ni se que como me venga Ni que ni... Si un entre 8 uno nos puede matar, imbécil Desde tu casa no haces nada, cabrón, salí Está bueno para tirarle un clostre Ya se murieron Ya se murieron, ya se murieron ¿Quieres más? Pero al menos estamos afuera, cabrón, no escondidos como vos Si nos escondieramos en nuestra casa ni nos vieras, pendejo ¡Bajá, guacho, bajá! ¿Por qué no hay ventanas? Rapunzel, Rapunzel, sal de tu... De tu torre, Rapunzel Baja, Rapunzel, que te vamos a hacer Que te vamos a hacer... Cabrón, de qué refuerzos todos esos puestos Son de unos... Waze, ¿me ven? ¿Me dice un vangang? Ven que le vamos a hacer un vangang entre los 6 ¿Ven? Waze, ¿me ven? ¿Me ven o qué? No ¿Me estoy en su techo? Ven, ven, pasate un vangang, ven Dale, dale, dale No, entran No, pero van a empezar a jugar No, pero eres tan peco que... Que eso es lo tuyo, contente ahí, Rapunzel Pues acá hay unas escaleras, man, ya puestas Ya saben, estaremos una escalera para la ventana Y listo, entramos Baja ¿Cuáles escaleras, cabrón? Acá hay unas escaleras Ven, ok, mira, por aquí está... Ah, no Manz, acá hay unas escaleras ya puestas ¿Dónde estás, cota, madre? Estoy acá en su techo, mira No me veo, ¿qué pedo? Ese no es su techo, besao ¿Cómo vas a ver en qué casa está? Waze, se me antoja echar unas granaditas acá Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Alú, wey Hola, perro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo dos escaleras, man, marco No he podido... Me dio, me dio, me dio... Puta madre, me dio huevo Los chingos, rey No tengo mis cosas, tengo a mi costado No tengo el rey, lo tengo el rey Alex, 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 vente, vente, vente Vesa rápido, rey Vesa rápido, rey Vesa rápido, rey Uf, uf ¿Qué pedo? Sube, 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 sube Le sale, sube, sube, sube ¿De dónde? Me roba dos vietes ¿Dónde estás arriba, no? No, me tiene un... Me mató a Richie ¿Es Richie? Es que te dije, ese Richie era el amigo, délme No, no, no Por el correo, por el correo Salta el correo, salta el correo Salta el correo y subita la escalera Me mató a Richie con un LR, te acento Te dije, vente Vente, vente, vente Le he dado, le he dado, le he dado Alex, a la verga, eres mi hijo, vente Está fuera de tu casa Me he disparado, me he disparado, vente Está fuera de tu casa, no Abajo está, abajo está No, me dio, me dio, me dio Me ha noqueado Me ha noqueado, vente Estoy por la torre de madera, vente Me ha noqueado, tengo armas Vente Ya estás ahí nomás, cerquísima, me Si Me va a morir, me va a morir Ay Estás cagado, me Me, no tiene un misil para tirarle Está arriba el pendejo con el amigo No, no, ni aquí no tenemos misiles Acuérdate que matamos a Richie Si, si No mierda, está acá, está acá Puta madre, está acá Alex, Alex, está acá Estoy enloqueado todavía Me mató Ay 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 Ay, me mató el El La torreta que tiene Marcel Le di un pelucón a la torreta y me mató Acción y reacción Mira, y ahora es que supone que se iba a realizar el server No sé, men ¿Qué ha pasado? A ver, podzar y revisa Revisa cuándo se va ¿Quién me levantó, men? Solito, tengo la locura, la comida Ah ¿Qué haces? Ya va, men Ya va, men Ya va, men A ver, pero tengo cuatro de vida, men Espere, no, espere Espere ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me sale, men Ya, 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 ya No sabemos cuándo usted se va a reviviar acá, ¿eh? Sí, vamos, ya, 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 ya. Hicimos bien en fingarnos a Ricky ese Sí, bien terminé Ya me mataron otra vez Sí, pero es Ricky Merica ese, está ahí ¿Cómo está ahí mi francotiradora, la verga? Luteame ahí si podés, Insan Tengo armas ahí todo ¿Soy el único que queda aquí? Sí Y el alo es que está corriendo Sí, sí, vamos